Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda, hoy os voy a proponer varios looks de fiesta para invierno y ahora es cuando me vais a preguntar, pero bueno María Jesús que ya han pasado las navidades, ¿qué haces? Es que a mí me encantan los looks de fiesta, es que ya os lo he contado muchas muchas veces y es ahora precisamente en las rebajes de enero cuando me encanta aprovechar para coger todo lo que ha sobrado todo lo que ya nadie quería de lentejuelas, brilli brilli, terciopelos A mí ya sabéis que me encanta, es a cualquier excusa, es buena para celebrar y para ponerme guapa así que honestamente este vídeo lo hago porque me apetece Este es un vídeo de looks con prendas, lookos que voy a proponeros combinando con algunos de mis accesorios como zapatos y bolsos de mi vestidor Voy a empezar por los vestidos de terciopelo, o sea este que llevo ahora mismo lo había en varios colores pero yo estaba obsesionada, ya os comentaré con el morado y cuando lo vi dije no me lo pienso y me encantan, este tipo de vestidos de terciopelo son súper cómodos lo reconozco, a mí personalmente me da mucha pereza ponerme palabras de honor, tiran desmanga corta incluso y donde me siento más cómoda es con las mangas, así que este tipo de vestidos son siempre una buena idea y además son muy cómodos, se ajustan a nuestra figura y yo con este tipo de vestidos soy capaz de aguantar la noche entera de fiesta y bailando Además de este vestido que tiene el escote pico me he cogido este otro que también me gustó mucho con el escote corazón, este lo he cogido en color azul y me encanta el fruncido que tiene delante porque es súper favorecedor Pasamos al brilli brilli de verdad y es que este vestido años 20 me enamoró mirad por favor qué bonito, con flecos y lentejuelas en dorado es que no veo, o sea es el típico vestido que te pones en una fiesta en la que quieres llamar de verdad la atención podría haberlo llevado perfectamente en noche vieja, en navidad, pero yo lo veo perfecto para una fiesta tipo cóctel incluso si me apuras para una boda de noche que sea una boda festiva, de invierno porque digamos que las bodas de noche en invierno son como más fiestas o sea se puede ir un poco más de gala y este tipo de vestidos digamos que están bastante recomendados por otro lado si os gustan los looks de noche con brilli brilli las lentejuelas son eternas yo de verdad no me canso de tener un montón de prendas de este estilo en mi armario me parecen súper divertidas y como habéis escogido este en morado es que estaba súper obsesionada que quería una prenda con lentejuelas morada porque no tenía ninguna y está súper de moda este año el caso es que a ver, también no me he probado este vestido, me lo vais a ver vosotros puesto el caso es que este vestido es talla L o sea yo normalmente pido una talla S aunque siempre os digo lo mismo que en Shale si vais a pedir una prenda tenéis que coger vuestras medidas o tenéis que mediros a vosotras mismas y mirad la tabla que hay siempre en cada prenda o sea cada prenda es diferente, cada prenda es un mundo os recomiendo que siempre independientemente de vuestra talla habitual mireis las medias, en mi caso era una S pero he cogido aquí una L no sé qué tal me va a quedar, es que no quería quedarme sin este vestido y encima me he visto que lo han repuesto en la talla S así que si no me convence, si me queda muy grande seguramente lo cambie por la talla S pero bueno, vamos a ver qué tal os voy a hacer dos recomendaciones de oro que estoy segura os van a encantar para llevar vuestros vestidos de fiesta en invierno y son por un lado las medias con strass que bueno, estas así vistas no te llaman mucho la atención pero a ver, os comento, yo ya tenía unas así en rejilla con brillantitos en negro me las he puesto muchísimo, cada vez que las llevo a la gente les llevo muchísimo la atención, dicen jo que piernas tan bonitas te hacen y es que son súper favorecedoras, en serio o sea para mí es una moda que no quiero que termine nunca y ya que vi que había un pack con tres colores o sea está el negro, el color carne y el blanco en saint, pues dije venga, pues me lo cojo pero yo entiendo que si sois chicas prácticas y realistas a las que os preocupa el frío en invierno y por eso a lo mejor nos apetece poner los vestidos para salir por la noche que sepáis que hay medias polares que son súper súper calentitas o sea más calentito incluso que llevar pantalones estas por ejemplo a mí me han encantado porque mira, tienen el forro polar o sea son súper suaves y calentitas pero luego el efecto cuando las llevas puestas es como si llevases una media tupida o sea como si llevases una media ascienden y por otro lado hay otras que si tú buscas una media que parezca que es transparente tienen el forro polar, vais a ver, es que es una pasada en color carne, ¿sabes? y luego al ponéroslo, o sea te da la sensación como si llevaseis una media transparente o sea no es una media súper transparente pero la verdad es que esto, o sea es una gozada yo desde que las descubrí hace ya un par de años pero costaba mucho encontrarlas y ahora por suerte las tienen en saint súper bien de precio y son una gozada, o sea yo es que a todas mis amigas que se las he recomendado me dicen que ya no pueden vivir sin ellas si hay una prenda de fiesta que se ha hecho súper viral esta temporada son desde luego los pantalones de lentejuelas y sobre todo en colores llamativos o sea todos nos hemos puesto alguna vez, nos hemos atrevido con los típicos pantalones de lentejuelas en negro yo tengo unos que ya os enseñé hace unos vídeos pero también este año se va mucho a todo color o sea este fucsia a mí me parece no más pero también tenía este otro en color champán que también os lo enseñé hace unos cuantos vídeos pero os lo vuelvo a sacar aquí porque me habéis preguntado muchísimo lo saqué en mi vídeo en el que os proponía mi mesa de navidad de este año y os encantó así que me los he puesto a la hora de estas navidades me encanta porque son súper fáciles de combinar o sea este tipo de pantalones dices bueno en qué momento de mi vida me pongo un pantalón como este no solamente en navidad o sea a mí me parecen muy buena idea ahora en invierno que te apetece salir pero no quieres pasar frío pues oye unos pantalones de lentejuelas estos mismos los puedes llevar luego con un body con una blusa incluso con un jersey quedan fenomenal o sea que a mí se me ocurren mil ideas para combinarlos os voy a mostrar tres tipos diferentes de tops de invierno que podéis combinar con los pantalones que os he mostrado en este vídeo por un lado si buscáis una opción que sea muy calentita y muy llidita desde luego este tipo de jerseys que son así finos o sea que no son de los que abultan muchísimo ni que tampoco parecen demasiado de esporto o sea porque estamos hablando de looks para llevar en una fiesta o por la noche pero no queréis renunciar a la suavidad y la comodidad vale pues este tipo de jerseys son una maravilla los fluffy de toda la vida pero con un diseño actualizado o sea a mí me encanta este porque tiene como un poquito de hombrera o sea no es exagerado lo vais a ver puesto y tiene un escote también en pico muy pero que muy favorecedor porque marca la clavícula y eso hace que nos presente la figura mi segunda opción es la que yo llamo la formalita porque a lo mejor tienes una fiesta o un evento que es de trabajo o que es familiar y no es momento de ir sexy y lo que te apetece es ir súper elegante bueno pues este tipo de blusas que yo ya las he recomendado en muchos de mis vídeos me parecen siempre un acierto o sea yo pienso que básico siempre hay que tener una blusa como esta con una lazada con volantes con la que nosotros nos sintamos a gusto favorecidas también es verdad que este tipo de prendas tan serias hay que contrarrestarlas luego con un pantalón ajustado con una falda cortita porque si no al final lo único que hacemos es echarnos años encima esta la he probado y es maravillosa además la calidad me ha sorprendido porque es muy buena y no descarto cogerla en otro color que ya he visto y en tercer lugar por supuesto no podía faltar la opción sexy con un crop top que os recuerdo que los crop top aunque sea invierno siguen estando muy de moda la idea es llevarlos no enseñando la barriga como si estuviésemos en la playa es llevarlo con algo que sea de cintura alta o sea por suerte ahora casi todas las bandas y casi todos los pantalones que hacen son súper subidos de cintura porque además de ser favorecedores también es verdad que en invierno nos abrigan un poquito más pero aún así esto no abriga nada o sea luego lo suyo es añadir siempre una chaqueta tipo blazer o un abrigo si os gustan los pantalones con lentejuelas pero queréis ir un paso más allá os recomiendo que arriesguéis con un mono de lentejuelas este todavía no me lo he probado o sea tiene muy buena pinta a lo mejor no está un poco grande pero también es verdad que la caída es sueltecita o sea lo veo súper chulo para un evento de noche o sea para una cena romántica o sea me encanta este mono y este otro ya me lo he probado sienta fenomenal lo único que ya os he comentado que ahora en pleno invierno me da mucha pereza llevar tirante así que seguramente lo combine con alguna chaqueta tipo blazer en el mismo color una cazadora o sea se me ocurren muchas muchas opciones para llevar este tipo de prendas si hay un básico de armario en el que merece de verdad la pena invertir para nuestros looks de fiesta es una buena chaqueta negra yo siempre he tenido algún tipo de chaqueta un poco acorde a las tendencias normalmente me compro una buena chaqueta que sea de calidad que me favorezca que sea muy versátil y me suele durar varios años o directamente dejo de llevarla cuando ya la silueta o los detalles han perdido digamos su actualidad o sea cuando ellos no son tan tan tendencia puedes apostar también por modelos que sean atemporales pero en este caso por ejemplo si queremos ir a algo que sea muy de ahora esta chaqueta estilo militar es que me encanta porque tiene unas sombreras muy marcadas ya sabes que yo soy muy hombreras me encantan los años 80 y es algo que va con mi estilo personal y no renuncio a ello pero este tipo de chaqueta es la verdad ahora si me han gustado es entalladita y tiene los botones militares no es una chaqueta para llevar a modo abrigo ya os lo digo es una chaqueta para llevar por ejemplo con el mono que os he enseñado antes el verde si no quieres ir pues directamente al cuerpo y estás en una fiesta en la que a lo mejor hace frío o estás en un restaurante que hay corriente bueno pues siempre está bien llevar una chaqueta como esta o sea desde luego yo os digo que si encontráis una de este estilo o parecido con la que sintáis a gusto apostad por ella invertid porque luego siempre se saca muchísimo partido y ya para terminar volvemos al terciopelo con el último look que es un dúo que a mí me ha enamorado en terciopelo verde botella por favor mirad qué maravilla y me ha sorprendido muchísimo la calidad es de la firma Modf que como sabéis es la firma premium de Shane que yo siempre os lo digo o sea sé que el precio es más elevado pero es que lo vale o sea es la calidad y los acabados no tienen nada que ver con Shane o sea honestamente el vestido que llevo ahora mismo por ejemplo es de Shane es muy cómodo ya os lo he dicho elástico y tal pero es un vestido al final de fist up o sea es loco o sea no le pides más por su precio sin embargo si quieres un buen traje para un evento importante yo apostaría por uno de la marca Modf y este en terciopelo es que bueno se me caen tengo por un lado el pantalón que es súper bonito y elegante lo vais a ver lo bien que queda pero por otro lado una chaqueta que la chaqueta también yo la podría utilizar o sea como chaqueta o con cualquier vestido también queda bien con el mono de lente con las verde que os he enseñado y me encanta el detalle de los botoncitos en dorado y es un terciopelo de verdad muy pero que muy bueno o sea me ha sorprendido el acabado y bueno vais a verlo puesto porque es que nada nada como verlo puesto para convenceros de que es un conjunto 10 bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo con looks de fiesta y os de buenas ideas para crear vuestros estilismos ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa no tenéis más que dejarla aquí en los comentarios os he dejado en la descripción del vídeo los enlaces a todas las prendas que están disponibles algunas a lo mejor con las rebajas ya se han agotado pero si no me lo podéis ver los comentarios y yo intento buscar algo que sea parecido recordad también que tenéis un 15% de descuento en todo Shane con mi código mariejesús y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente nos vemos pronto y si os ha gustado